Ya no puedo jugar más, este es mi último beating game Que puta puta Ya me jodería No en ese equipo tú, que esto van a dejar lo del MC A no ser que me deje jugar en tu casita Si, si, Gaminj, Gaminj House Con el, con el de tris Ya está tío, el trío, ya está tío De trío Si, de tru De tru Ponte orejas Tío, hay tías que tienen el triple de palda que yo ¿Por qué? No estás hecho para esto, Ruizo Elegí rápido, anda, me cojo yo la hiperactividad Tenía 10 segundos, eh Hostia Dios Ore pi, ore pi, ore pi, ore pi, ore pi Ore pi, ore pi No Ya que la avisado tío Ya que la avisado Si es que no No se puede No se puede No se puede dar un voto de confianza tío Estas haciendo vídeo, vídeo No No si no soy yo No No nadie igual, es Linda, no me lo va a sacar de otra forma Que sí, que sí que es Harpway No, no lo vas a sacar this, quita, quita que la paren Y si... ¿Que pare por qué? Porque no ha elegido especialista Que pesado, tish Igual tío, vamos a ser especialista ¿Que tiene de especialista? Blindaje Que lleva motos y paratividades Que no se lo puede cambiar Matarse Puto freaks Hay que matar a quien? Yo lo calculo Yo, a todos Yo mando a todos yo Te he matao Hicimos Me vi que haber tirado a la escalencia Yo he quedado en top 1 Soy el puto rey Top 1 en tu play El puto rey, el hernia Uy, rojo, rojo, ya, rojo Ya, 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 quick, quick Fast, 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 fast Fast, fast, fast Yeah, my name is Yeah My name is My name is My name is Uy, 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 uy Gasi me pone la hiperactividad Menos mal que la han parado Arsantoria Ponte el hiperdeslizamiento, Oner La aptitud Corre, corre Que si, que la han arreglado Joder, no se acuerda nunca a este chico Se lo he dicho 70 veces Que ya no, que ya no, ya no desliza cuando apuntas Ahora si desliza Se corta Lo único que hace es que te da un deslizamiento más largo Si tu quieres, si no lo cortas apuntando Y se te gasta menos En vez de consumir la mitad de la barra, gasta un cuarto solo Y tienes tres cuartos para gastar después No me rayes 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 No, amigo, que rayes Que te mato Que dices, tío, otra vez por el deslizamiento ese Que no, tío, que no Vamos a jugar Que te mato El deslizamiento ese, no me rayes No me rayes, no me rayes Si, si, para la barra Te tengo a ti Yo te voy a matar, eh Ay, no estoy por medio, no hay Dios, por medio Bueno, estoy por medio, eh No, no estoy por medio No, no estoy por medio Mato izquierda en el ponte En el ponte hay uno, eh Ahí no habías ¿Qué pasa ahí no vias? Lo maté desde el puente Muerto Puseo al top yo Hay uno que va lagadísimo, él en nuestro equipo Sí, al rey, al rey Muerto uno top Porque pagamos en internet todos los metros Limón, 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 uno Lo maté yo creo No, no puse, ese era, ese era Tengo que respawn del siguiente Puse Andereza Izquierda nadie, izquierda nadie, va en limón Limón y con Héctor Quedad ya, quedad ya Tío, por favor, quiero ir riendo con eso Ahí no, medio, ahí no, medio Se cuela, abuela Abuela, 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 abuela Otra en medio ha tocado, en medio ha tocado uno Se va para atrás, se va para atrás Otra con la abuela en el 2 Tocado ¡Eh! Vamos a estar con la era, está a través de la pared ¡Qué falso! Qué juego más malo, tú Qué malo es el juego La pareja en azul, la pareja en azul Ganar el fondo, no vayas al hardpoint Ganar siempre el fondo El enemigo ha tomado el punto caliente Tío, al fondo, eh, sale uno Mala kill Ahora sí, ahora sí, mételo Eh, el otro tocaísimo Se va para el fondo del todo Muerto, el otro está aquí Es en el aire, es en el aire Ya, 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 ya Se mete por la ventana, por la ventana Medio otro, medio otro Va súper lagado, Ruiz A ver, mata con el otro A ver, mata con el otro El bar a ti Creo que es el ahora Siguiente, siguiente, siguiente Otro más, otro más Mete, mete, Ruiz Ya lo aguanto, no salgo por aquí Muerto Muerto ¿Dónde, dónde? Hola, hola, hola El otro tocao arriba, arriba, arriba El JM Estaba por la derecha, Oner O Ruiz Va por Conector 1 O top La era desde el puente, tío La bolera, mano Tocó, tocó al Jamie ese Bueno Bolera, bolera, camión, camión Camión, bolera Buah, respawn malo No era bien, al menos Más bien de línea Ahí una bolera, eh Por ahí no hay Tocó a uno en Conector Tira ya, tira ya Tira ya Tira ya Tocó a uno en Conector Tocó a uno en Conector Tocó a uno en Conector Muerto los dos Otro más, otro más Volera, volera, volando No, que no se lo haga No hace nadie No hace nadie Te lo hace Ruiz Voy por medio, voy a cortar medio Aguantad por ahí, hace ruido por ahí No, ahí no miran dos Ahí no en Conector, tú, a la derecha No en Conector No en Conector No, en medio, en medio el Jamie ese Tienes otro en medio, Conector Ruiz Ahí no en Conector Muerto, muerto Ahí en arriba, eh Que ya, tío Volando otro, volando, volando, volando Tocado El DS Pero tío, que no se mueren de aquí, doy Te lo quieren matar, ya He pisado Ocha a mí, que... ¡Dios! Lo que me ha chocado ese pago, tío Yo tengo vías No, vías, vías, vías Dos, 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 dos Te va... Ruiz, Ruiz, Ruiz Otra más, otra más Otra más, otra más, Ruiz Madre mía, tío Ha pulso nuestro Conector, el de Granero No, estoy ahí Estoy que no estoy Ya, da igual, eh Toca puente... Ahí no está todo, Ruiz Ahí no está todo, Ruiz Reaparezco a la otra punta Una bala, top Sale por el medio Reaparezco bolera yo Tengo uno con el tour 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 Un toque, un toque con el tour Se sube top Se sube en top dos Apunta, apunta, apunta Te va la dra, tío, y otro con el tour ¿Qué top te han matado? Si, tío Joder, ¿qué pasa, eh, no? Vía, 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 así tos, vía, así tos Joder, en el antepas Vamos al siguiente Si me tocó contra el techo, tío Voy pa'l fondo, voy a ganar el fondo Vaya, pey, mi hermano Muerto, 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 muerto Vuelto por la espalda, por la meca No, dos, dos, man Tres, tres, qué cojones Vete pa'l fondo, Ruiz, no entre, no entra el hardpoint nunca Vete pa'l fondo, gana el fondo, vete Da por culo atrás Ahí no, en vieja En la salida de vieja Voy contigo Toca a punto Vale, por medio, tío Tanto que en el punto Ni asomar al hardpoint Nada, que dificultar es Te va a la derecha, Ruiz Bueno, a ver Me viene otro, eh Hostia Van por medio, seguro Muerto Medio nada, van por bolera Van por corriendo a Eros ahí Muerto Fuera, tuve Estoy yo colado, eh, por conentor De puérculo, subas Muerto una bolera Va súper mal el host, ese era el tocado Pa' atrás, no ¿Qué dices? Muerto Otro más, otro más Se sube arriba, no hay por medio, Ruiz Aguanta ahí, ¿no? Joder, qué mal Ah, pues se va a otro medio Tienes otro, ¿te lo haces? Que no sumen No puedo Ah, tengo el siguiente, tío El pey del push es por bolera Aguanta la bolera El pey del push es ahí La izquierda, la izquierda Bueno, mira, el deconector no puse No, no, el deconector no puse No puse Que cambia el respawn Aguanta, no vayas a azul No vayas a azul Métete al hardpoint Ya, ya, normal Volera dos, volera dos, volera dos Tiene cabo, tiene cabo Tiene cabo, tiene cabo No, está muy push en azul Tío es en la izquierda, ¿no? Muerto Hay uno al fondo y otro en el hardpoint En el headlitz Headlitz muerto Hostia, casi nada Aguanta, aguanta, yo tengo medio Medio nada Vale, bueno Medio, medio ya Otro medio, otro medio, otro medio Yo tiro azul Muerto medio Otro medio, otro medio What? ¿Cómo me va a matar? No me sale ni killcam Me va a matar un tío que estaba muerto Me va a matar un tío que estaba muerto, chaval Me va a tirar el blindaje Me mata medio Otro más, no lo veo ya con la bola ¿Qué haces? Tiro siguiente Muerto Bueno, aquí hay otro más, hay otro más, eh Va a venir otro guías Muerto No me caen, tío No me caen, tío Muerto Buena Entra, entra si quieres al hardpoint Yo puseo Yo tengo todo, yo tengo todo Tío, en serio Van muchos por derecha, eh Aero Te has tocado, te has tocado Con el hardpoint Esa era buena Te puseo, te salto Hostia A ti, te andas Están puseando a volver a ver, fijo Muerto uno Muerto otro Queda otro puente, puente, limón Quedate por ahí, Roy Ahora sumamos No suméis en este Lo que cuentas que no sumen ellos Otro más, otro más, otro más ¿Has visto la folla que le he pegado a ese? Muño, vamos al siguiente Buena, buena ¿Quién es el que está colado? ¿Quién es el que está colado? En verde Nadie, nadie ha muerto ¿Han estado, Repi? Creo que amo, eh No me va a tantillo Cagado Era importante ¡Oh! ¡Dentro con el escala! Me ha matado dentro con el... Tira, Camu, tira el combo Para disputar Que arrastramos cerca Tira, tira, tira Me ha matado dentro con el Trinity Qué buena, Roy Pusea al fondo, pusea al fondo, Ruiz Pusea, pusea, ayúdanos en el curso Tío, no puedo con esta gente, tío En serio Bueno ¿Hay otro más, eh? En verde Mira en verde Pusea, pusea Tienes una ahí ya, Ruiz Va, pusea, va, pusea La tiene al Epi Vete, vete, vete Cae dos Toca uno Lleva uno para atrás, toca Madre mía, medio, tío No me cae esta gente, tío No, tío He mirado justo No, me voy por la espalda a otro No puedo hacer nada, tío No, me voy a disputar Llegamos, llevamos, eh Entrar de enfrentar, así, eh No, vayos por la espalda Por la espalda a otro Encha Nada Jeje No puedo hacer nada De esta gente, tío Me traban un montón Te he dicho que eran buenos Ya no ni me explotan, tío Te he dicho que estos tíos eran buenos Teníamos que jugar todos bien Para ganar Esto es una freaky de mierda Es que la conexión, tío Ya, tú ibas, tú ibas súper mal, eh Al principio En cuanto se te ha quitado Se empieza a matar El cazapajo